¡Hola amigos! ¿Qué tal? Es un gusto acompañarles en esta primera edición de ¿Qué pica? Desde donde nos estén viendo y de la manera en que nos estén observando, disfruten con nosotros de esta primera edición. Les doy la más cordial bienvenida a este concepto en donde las preguntas son igual de candentes que nuestros bonos. Mi nombre es Paco Rivera y es un placer estar aquí con ustedes. Este será un episodio divertido, dinámico y lleno de cualidades picosas. Hasta candentes diría yo. Ahora, antes que nada, el invitado del día de hoy. Un icónico representante de los medios de comunicación hondureños. Ustedes lo conocen, ustedes lo aman. Es el profe de la radio, el loco de la tele. Señoras y señores, Gustavo Vallesillo. ¡Hola! ¡Hola! Alguien hizo la tarea, ¿verdad? Alguien vio la biografía del Twitter. ¿Qué tal, Paco? Tranquilo, viéndote. Un orgullo de verdad de estar con vos. No, gracias, gracias. Esta es cuestión de miedo, más bien, ¿qué vamos a hacer? Sí. Sí, pues todo oscuro, miro ahí cosas picantes. Uf, ¿qué va a pasar acá? Para refrescarnos, obviamente, con el concepto, ¿no? Nuestra querida audiencia. ¿Qué pica? Vamos a dejarlo en claro. Es vernos una entrevista cualquiera. Las entrevistas de qué pica se basan en responder la típica serie de preguntas que se escucha en un late night show, por dar todo un ejemplo. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa. Pongan atención. Por cada pregunta que hagamos en qué pica, iremos probando distintos tipos de deliciosos bonles que son cortesía de nuestro patrocinador del día de hoy, la margarita bistro. Dicen que lo conoces un poco. ¡Wow! Pero estos mismos se irán haciendo cada vez más picantes, al igual que las preguntas. Así que, ojo, entonces por cada nivel, por cada pregunta, se van haciendo más picantes los bolos. Entonces, espero que tengas hambre. Vamos a pegarnos una retada heavy. ¿Está listo? No, pero ni modo, eso viene. Aquí viene a estar con Jimmy Faco. Daburísimo, excelente. Entonces, sin más, empecemos. ¡Wow! Empecemos con el primer nivel, es algo light. Para asegurar que estemos bien, es esta primera. ¿Estás seguro que sabes cuál es el light? Sí, 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 esta es la primera. Las más oscuritas dicen que está ahí. Que la que casi no tiene coso no es tan picante. Y que las pruebo y tienen algún efecto como el de Mario Bros cuando comía hongos. Dicen que ya la mitad ya empezás a darle colores. ¿Empiezo con este? Empezás con esta primera, es de sweet chill. ¿Me la meto en solo o solo una mordidita? ¿Cómo, cómo, cómo? Ya empezamos con los picantes, fíjame. Y ni siquiera la había mordido. Dale, ya. ¡Salud! Se siente bien una vez que la mordé. ¿El bono? A mí me cuentan, antes de estar en los medios de comunicación, trabajabas en un banco. Contame mejor vos, ¿cómo empezó esto en los medios de comunicación? ¡Oye, me ha investigado! Mira, yo no sé quién te lo contó, pero sí, trabajé en un banco. Y así como ustedes, ustedes tienen sueños. Yo no sé qué querés vos hacer o si ya estás trabajando, ya estás en los medios. Me encantó, yo empecé estudiando otra carrera. Y de repente dije, no es malo arrepentirse. De acuerdo. No es malo dar un paso atrás. La vida misma se encarga de decirte cómo has dado los pasos. Cómo lo hiciste. Entremos al segundo nivel. Y esta salsa se llama la margarita. La margarita, perdón. Está eso. Es un poquito en el plato. Sí, si alguien quiere, pues también le podemos dar para que se la coma toda. Ah, perfecto. No sé, yo solo como decirles, pero bueno. Ok. ¡Salud! Tienen que probar esto. Nos sigamos con la otra pregunta de Tavo. El profe de la radio y el loco de la tele. Son conceptos que yo honestamente atesoro con mucho cariño. Es difícil tomar lados dentro de tu experiencia. ¿Cuál consideras que es el que más te representa de estos dos? La radio y la tele. Rápido, sin pensarlo, sin ver, sin ver el contexto de la radio. La radio es un mundo mágico en el que vos le haces a la gente que piense, que se imagine, como que esté leyendo un libro. La radio pierde la esencia cuando la ves. Mientras la televisión tienes que mostrar todo. Ya está más bonito. Está andar bien peinado, bien peinada, bien vestida, bien vestido. Y en la radio vos podés llegar a trabajar en pijama. Puedes andar con todas las modas o podés llegar desnudo a trabajar. De hecho, ya he hecho programa desnudo yo. Buenísimo. Vamos con la tercera. Esta es la búfalo. Así que primero probémosla, veamos qué tal está. La búfalo suena un poquito más peligrosa. La salsa búfalo no es para cualquier persona. No importa de dónde seas, la clase social que tengas, una vez que la probás, te encanta. ¿Qué consideras que fue lo más complejo, lo más sensible y complicado en tu carrera? La puerta más difícil que uno encuentra cuando empieza a trabajar en esto de los medios, la envidia, la gente puñalera abunda. ¿Qué pasa? El medio te va contagiando. Sucede con los políticos también, ¿no? Y lo mismo puede pasar con un montón de gente que van encontrando que el camino de irle poniendo el pie a otro es el mejor para ir avanzando. A la larga también eso te pasa factura. Te pasa factura porque cuando no sos una persona buena, la gente lo va viendo. Y vas agarrando esa bolita que empieza con tierra, después termina con arena y después te va haciendo una bola grande. Entre todos los colegas y que ya saben que vos sos una mala persona. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos aquí gracias a una cortesía de La Margarita Vista. Estos bonos están impresionantes. Contame, ¿a dónde podemos encontrar a La Margarita Vista? El rollo es que la dirección que doy como hondureño es de la avenida Circunvalación, de Kentucky. Sí. Subís de Kentucky, dos cuadras en la mera esquina. La Margarita Vista, ahí no te pierdas. Si quieres probamos esta, esta es la salsa Mr. Blister. Suena como tierno, pero siento que en la boca me da mal ahí. Mr. Blister, esto no está de La Margarita. Esto lo inventaron ustedes y aquí así ya me da miedo. Mirá, tiene la pinta así como una pokebola. Sí, sí, sí. Y cuando ya tiene otra cosa, va a salir de acá. Salud, pues. Salud, pues. Salud, salud, salud un poquito, salud la puntita nuevamente. Ajá. Mmm. Esto, miren. Mmm. Sí, está heavy, ¿no? La cultura coreana se siente profundamente aquí ya. Sí, sí, ya. Ya estamos, el avión ya está llegando a Asia. Bueno, ya se siente poderosa. Si pudieras ir a aquel tabo que empezó en la radio, ahí en la ceiba, para matarse el rigio, como bien lo decías. Eh, le diría a cabo, loco, vas a estar bien, seguí como estás, posiblemente ahorra, pero ¿sabes qué? Vivir. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Dale, 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 dale. Dale, vas a ser feliz a un montón de gente sin saberlo. Lenguas de fuego, imagínate, es que escuchas nada más cómo se llama. La lengua de fuego se llama esto. Lenguas de fuego. Se te convierte en otra cosa cuando la tenés dentro. Hay muchas cosas así. Cuando te la metes Parece inofensiva Pero una vez que la tienes dentro Se va haciendo poderosa Yo te he visto con Grandes celebridades Pero te queda alguno pendiente que digas Este jugué este quiero enlazar un día Hay mucha gente que Con el tiempo cuando va pasando el tiempo Vas dejando de Endiozar Vas dejando de endiozar Y luego que Netflix Y todos esos canales de streaming Se encargan en decirte De que quien vos admirabas Es un man X Que terminó ocupando un psiquiatra Entonces vos decís Puchica y esos eran mis héroes Esta es la última Por lo tanto es la más picante El aspecto está tenebroso Esta es la Bodak Ramen Sauce El nombre está Fresa y tenebroso El espíritu coreano Esta es una bandera Una bandera de Corea de Chakumil Amen Se siente rico Pero te empieza a dar cosas Cuando ya lo tenés dentro Y decir en qué momento Me metí esto a la boca Así está Juepocha Poderosa Sobrevivimos Sobrevivimos Estamos bien ¿Y si nos comemos todo? Con un poco de chile Le vamos a echar acá La vas a bañar con el chile Está bien Está bien Para terminar con brocha de oro Por eso me comió este chile En qué momento ¿Qué es lo que más te gusta De tu trabajo? Yo realmente Pues Hago lo mío Me encanta A veces me pregunto Loco ¿Y hasta cuándo vas a seguir Haciendo lo que estás haciendo? Me miro al espejo Seguí siendo vos Yeah Sacó los mocos Estas últimas Te cuento Yo te estoy escuchando Pero estoy viendo Sí Me imagino Me imagino De verdad Te agradezco mucho Por estar con nosotros Hasta aquí La experiencia Que pica De verdad Muchísimas gracias Por venir Y de verdad Muchísimas gracias A la Margarita Bistro Por estas suculentas Boneless Espero que ustedes La hayan disfrutado Que hayan disfrutado Todas de nuestras preguntas Nosotros Nos encontraremos En otra nueva edición Mi nombre es Roberto Paco Rivera Ha sido un placer Aguantar Este picor Con ustedes Con vos El día de hoy Esto ha sido Que pica Y nos vemos En el próximo episodio Con más preguntas Con otros invitados Y con más Vuelves Chao